¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Los saludos de WorldGames aquí con un juego de PSP de Warriors. Sí, dije que lo iba a grabar y sí, porque me trae un poquito de nostalgia. De hecho, voy a comprar un mando para jugarlo. Sí, este no es X-Airos, es el ilusinante. Este juego es el mejor de Rockstar que he visto. Bueno, aparte que es la mejor adaptación de una película a videojuegos. Me preocupa que bajen los frames tan rápido. Sí, ya había entrado antes para probar unas cosas, pero no hice nada. A ver, déjenme probar los botones. A ver, perdón si me quedo caído, pero... Oh, Dios mío, me está dando algo. Ah, es la versión... Es este, la versión de... Puta... Espérate, espérate, espérate. Es la versión de PSP porque... Voy a tener que bajar un poquito más porque yo lo escucho demasiado. Ustedes tal vez no, pero yo sí lo escucho demasiado. Así que ahí estamos. Lo bueno, no va a servirle... A la música la dejamos así y a los efectos así. Lo puse más que nada aquí para darme una idea. Para darme una idea de los controles, a ver. Sí, también me acuerdo. Oh, Dios mío. Me acuerdo cuando jugaba esto. A mis padres no les hubiera gustado ver mejor esto. Hijo de perra. Ok, me echo esta y ya empezamos con la historia. Oh, yeah. Dios mío. Porque lo bajo muy poquita vida. Ah, que te dejes... Ok. Pero dale. Ah, me dio. ¿Dónde están las batallas? Me encantaba romper batallas en este juego en la cabezota. No puedo mover la cámara por alguna razón. De hecho, no me acuerdo si en PSP se podía mover la cámara, pero bueno. Órale, puto. Está tu carita. Cuando... Lo mejor de este juego era cuando se enojaban los muchachos. Pero... No, no le quise hacerle el ataque especial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Óquela. ¿Sería una de las vas a dejar, hijo de perra? ¿En serio? No te... Vas a... Oh, ya me enojé. Me he cabreado. Ya mamaste, hijo. Y madres. Oh, Dios mío. Mamó. Murió. Ok, los controles. Estoy de acuerdo de los controles. Porque le voy a subir así con teclado y todo, pero no es lo mismo un mando. Parar. Yo me estoy callando en los tiempos de carga porque no sé si va a ser como en todos los juegos que se corta. Pero bueno, vamos a darle. Historia. Un jugador, claramente. No tengo amigos. Esa cancicita de fondo me gusta un montón. No, no. Veamos, observemos. Espero no me metan copyright por esto, pero bueno. Ya es un juego viejo, no sé si sigan peleados por eso. Miren esos gráficos de Play, bueno, de PSP. ¿Puedes contar, chicoes? ¿Puedes contar, chicoes? Chicoes. Succoes. Tenemos los Monerunners, justo por los Rangers Van Cortlandt Nadie está percibiendo a nadie Estás estando ahora mismo con 9 delegados, de 100 gangas Y hay más de 100 más 60.000 soldados Me está dando algo A mi adolescente interior le está dando algo La verdad es que las cinemáticas las de ahora ya están muy bien hechas para hacer de PSP y o Play 2 Así es como los buenos presidentes nunca duran Tres meses antes de la reunión con Isla anoche PM de 79 No alcanzo a ver la fecha exacta pero era el 79 Warriors No sé si en el video se ve pero ahí veo como se vea como que partiendo la imagen No sé si la cámara me está apuntando bien, están viendo mi paquetote pero bueno Entonces es bueno, es un grafitero nato, nos va bien Pero sabe pelear, da igual el talento ¡Lean ustedes! ¡Lean ustedes! ¡Rembrandt! Nunca aprendí los nombres antes de admitirlo No, no alcanza a leer lo que decía Me acuerdo perfectamente de la primera misión pero no alcanza a leer lo que decía No, es la que No, es la que No entiendo como no me matan de casualidad pero bueno Ya Pada analógico, encontrar el movimiento, mueve, ok, es el marcador, ajá Cuando estés, me han pulsado L y pada Ah, vale, ¿por qué vesela aquí? Ah, si es un juego de PSB Bueno, es un emulador que nunca me ha dado Bueno, no se me ha funcionado bien, pero no en todos los juegos O sea, aquí no se, no ocupo este, ni las flechitas Bueno, sí, las flechitas, sí, pero Vale, va a estar raro mover la cámara aquí Vamos al vete Claro, pinche vaguito, a ver Sí, X, círculo, cuadrado, X, círculo, cuadrado, X, círculo, cuadrado, X, L Ah, esto es estúpido, tengo dignidad, ¿ves? Punta, ahí está, ahí es R No se lo hagan, pero tú tienes que mezclarlo con la mierda si quieres quedarse en tus pies ¿Por qué se lo hagan? No, no lo entiendo Ajá Ajá Y intenté emular la versión de Playstation 2, pero no se pudo No, vale Levanta Un ataque poderoso, que es el que estaba haciendo Espero nunca terminar como el pobre Rudy Ya tengo el gorro La barra me la quité Tengo el pelo, me da más falta vivir literalmente en la calle Así que si no quieren que pase eso, denme dinero No entiendo por qué se putas lags, espero el video salga bien de mínimo Banging con nosotros no es una pelea típica de la calle, Rembrandt Se va a quedar locos ahí Así que tienes que usar tu cabeza o se va a quedar estompeado Siempre mantenga tu espacio, guarda tu lado y haz lo más de todas las oportunidades Todas las oportunidades A veces te voy a ver el número, hay varios modos de reaccionar a esto Corriendo, mueve el path analógico hacia el enemigo detrás de ti Y pulsa cuadrada Ahí está Pero dale Dale Pero dale Ahí está Para agarrar un enemigo En cualquier dirección pulsa para lanzar Si no has armado otra No, no les enseñé ahorita algo muy bueno de este juego ¿O sí? Creo que no Trata es agarrar el path Lo que me encantaba también hacer era lo siguiente Ven, pequeño amigo abajo y... ¡Madres! Y se murió Que no entiendo cómo no los maten instantáneamente con un batazo así, pero bueno Sí, lo siento, ya se los... Ya se los enseñé Oh, hijo de perra me pegaste, me pegaste Vago Lo de enojarme Y aquí es cuando haces esto y... Son más letales Y creo que los matas de una si lo haces bien Creo que tiene diferentes... Sí, tiene dos, una arriba y una abajo Sí Ok, ya Creo que no estoy... A ver Vale, ahí está Ajá Aquí es algo que entra en conflicto conmigo porque... Porque... A ver Supongamos que este es el control de play, ¿no? Se supone que es así Y luego x, x, x Y yo lo que hago Espérame Es... ¿Qué sería? No, perdí ¿Es así? No, eso sí Sería este cuadrado más x Cuadrado, cuadrado, cuadrado Y me lo cuenta así que... ¡Ay, mierda! Así que no sé si lo hago mal yo O si el juego está mal No tengo idea Ven, ahí lo hice con cuadrado y salió Perdón ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Oh, qué la chinga Ah, te quieres ver cool, mendigo vaguito A ver 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 Joder Perra A derrúmbate Ahora, acá verá Pinto pero me la juego Soy bueno Y maté a uno porque ya no se mueve Ah, pero no te lagué Si no A veces se cuadras tan rápido ¡Huevos! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Qué me quieres decir tú? ¿Qué me quieres decir? Oh, ándale En serio A mi papá Ni a mi mamá Le hubiera gustado Que yo jugara esta cosa ¿Por qué te laguas tanto? ¿Por qué te laguas tanto? Pero déjame la guerra Ahí está Ya, vamos uno Pásame otro Y no me di tiempo Pero bueno Eso vale para mí Pero déjame Ándale Eh, te quería meter Para el otro lado Pero bueno ¡Es suficiente! Parece que puedes ¡Eso es suficiente! Vamos a probar Los nuevos colores Vamos Prueba el uniforme Un poco tocado Warlord Suena tan imponente Así como Buenas tardes Mi lord O my lord Vean por qué No le hubiera gustado A mis padres Que yo jugara esta La verdad es que Cheque dijo I, my dick Ahí ese Yo sé saltar Ándale En serio No sé por qué El estar grabando El emulador Me lo hace tan mal Ayer que me estaba Echando unas pelas Así normal Ayer o anterior No me acuerdo Eh, no Ayer Este, no sé No se laggeaba Para nada Igual ya es el programa De grabación No tengo idea Voy a tener que ver Este video Antes de subirlo Y esperar que todo Salga bien A ver Ven Dame tú Ah, es cierto Que esta Pues esta Mamada No vibra Si tengo que encontrar Esta Eh, no Todavía no acabo Todavía no acabo No, ¿Quién ¿Quién lo va a soltar? Ta madre Se me fue Ni me exigo por aquí Ni me exigo por aquí Si, ahí va Si, ah No puedo correr aquí Así Tú le vas a hablar A la policía Yo lo sé Yo lo sé Así que Me voy a asegurar Mejor de que no lo hagas Anda No No, no lo vas a hacer nunca más Oh yeah Maldita violencia Porque todo es violencia En los años 70 80 Perdón Ya No va a decirle nada A nadie Hay mucha gente aquí Ay, lo siento Perdón Muy bueno chaval Gracias, tío Oye, tío Ahora sí, español Muy bien Estoy hablando un poquito Entre las gineumáticas Porque ya me dio miedo Que me metan Derecho del autor Ah, yes Yes Ahorita corre con este Así que Sí Ahorita los voy a enseñar La forma más eficiente De bajar Yo lo hago todos los días Este Cuando quiero bajar A la sala Perdón Porque si te decía Yo la hago siempre Yo la aplico siempre Que no me ponga cinemática No O sí Bajen así Es el modo más eficiente De bajar Además, una vez más Solo por la nostalgia Y que muevo la cámara Bien rara Así que no la voy a poder mover Pilla O no Porque cinemática interrumpe Luego se las enseño Oh Hay que pensar Se me olvida que aquí Pulsa Plano Y En mi caso Mientras corres Vale Ahí está Listo Y de la nada Se cae Todo el público Vamos No sé por qué No es el titular Vamos chico Tú puedes Pasar por aquí O algo así Ahí voy Ay Dios mío Me encanta Que salió un huevo De sangre Al American Circus Y más Aquí ya estás hablando Vendedor de drogas Raro Sí Aquí estamos Vamos a hablar ¿Vas a ser una máquina De la noche? Sí 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 Ahora Van a ver por qué Las drogas son lo mejor Del mundo Vean que estoy todo Madreado Todo moreteado Un toquecito De no sé Qué sustancia ilícita Pero cuando eso quedas Miren Limpio Hasta te bañas Vete Ya te sientes mejor Vamos a volver A la hangout Y ver A ver A ver A ver Sigo diciendo Que no sé Si la pinche cámara Si me está captando bien Si el audio está bien No, no tengo Ni puta idea Ya más 17 minutos Voy a jugar otro poquito Y ahí lo voy a dejar No sé si ven a querer ver serie Pero yo me lo voy a pasar Como chango Jugando este No voy a esperar A que me digan Si lo quieren ver Si no Yo me lo acabo Y listo No sé qué será más adelante Pero bueno Pero bueno Ya veo acá Los Destroyers Tengo que reunir a los Warriors Ojalá ya tuvieron Una banda así Tiene el culito medio raro O que lo tiene muy levantado O que lo tiene muy levantado Ajá ¿Cómo hago eso? Mantel, pulsar el botón Select Voy a dejar que se presenten Todos los Warriors Y yo creo que ahí La voy a parar Esto de que yo no puedo Controlar la cámara Cuando yo quiera Hacer cancina En especial por ese Zigzag raro Ajax Ajax No ahora Ven, estás siendo raro Oh, te voy a mostrar Raro, baby No te has visto nada No te has visto nada Yo veo mi botella ¿Por qué? Porque las botellas Son Bueno, para mí Son la mejor arma del mundo Que tienen el uso De o reventarlas Reventarlas en la cabezota O ¿Cuál era el otro? Maldición, cops Pinches polis O porque Bueno, aventarla Como ya vieron Reventarla Y después de reventarla Puedes usarla Como mini navaja Cowboy Snow Que ese negro Truena cuellos Departamento de policía De Nueva York Solicitamos unidades ¿Nos quede? Otros macarras Ese güey Tiene la mano Fuera de De la esposa No sé si lo vieron Se nos regresan Ese cachito Y van a ver Que tiene la mano Fuera de la esposa Así que el güey Se está haciendo Bien idiota No puedo dar otro No, no puedo dar Ahí va uno Y ahí vamos con el otro Vamos Ok Ok Escuché algo de Destruir Y Fox Y no sé qué Pero Pero pues Vamos por Fox El buen amigo Foxy Pásame esto Aquí tú Podías tratar mal A los vagos Si querían Y vamos a tratar mal A uno Para que vean Por puta Miren Este pobre vago Va caminando Llegas y Hasta con lag lo haces Y después Madres en toda la cara Y ya Te vas Bueno no Lo acabas de matar Vamos a ver Cuáles son los ataques Del negro Yo sí me acuerdo Pero para que los vean Ustedes Uy lo siento Se lagué Así que Amigo vago Lo siento Ahí está Órale Y el de abajo Es Cabezazo Cabezazo Cachetada Y así es como Tratan a los vagos En los ochentas Qué bueno Que no viví en los ochentas Ni fui vago En serio Me está Están entrando Recuerditos Que de hecho No sé qué le hago Al estúpido Aquí abajo Tengo el play 2 Pero no tengo el juego Fox Tenemos que ayudarlo Tranquilo Vosotros esperad aquí Yo os distrairé No me acuerdo Cuántos Cuántos De estos muchachos Me faltan Están dando ganas De hacer otro de esos Vídeos viejísimos De 40 minutos Pero ya veremos Qué pasa Porque me acuerdo Que al final De esta misión Hay una pelea campal Y estaría bueno Que vieran Cómo son las batallitas Aquí Porque no es uno Contraún Y no es como que Mientras estás luchando Con uno Los demás Esperan pacientemente A que acabes con él Están divertidos Los controles Mierda Ahí está Están medio raros Maldición Debe estar Detrás Vamos ¿Qué no me falta? ¿Qué no me falta? Creo que nada más Gracias Es que se puede agarrar ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Los controles Nos atacan Nos atacan Nos atacan La poli ¿Has visto a Swan? Está con Cochise ¿Qué es el Choice? O algo así Ah no Creo que aquí está la pelea Sí Yo creo que Hago la pelea Y nos vamos Destruyen todo Huevos Puto Puto ¿Por qué atacas mi? Mi Órale Mátenlos Mátenlos Ya Yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Para abrir la cerradura Pulse X Cuando los cierres Entran en la zona roja Del cerro Nunca supe abrir Estas mierdas Con sigilo Siempre me sonaban Exactamente así Aquí los flashes Parecen medicina Pero nosotros Sabemos que no son medicina Rubén Para mí Mis queridos warriors A ver No Vamos a intentar Abrir esta Anda ya No hay tiempo Es un gameplay No hay tiempo Que perder Digo ¿Cómo corría? Ah sí ¿Sería eso de la cámara? Me va a estar matando Que bueno Que bueno Que si la aprietas Junto con el que No va a partir Si la aprietas Junto con el que Corre Se mueve contigo Pero no estoy Acostumbrada Eso Choice Como decisión Swan Ese negro Es el negro Con más estilo De toda la banda Eh Yo recuerdo Que eran Manten a todo Puto mundo No me acuerdo Cómo aumentaba Esa madre Pero bueno Oh Esperen No me matan A ninguno Dale 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 Bueno Cuando alguien Lo tiene así Puedes Llegar con círculo Y hacer ese ataque Que es como que También muy fatal Para el güey Cámara Puto ¿Quién falta? Ah pues ya Ya fueron los muchachos Creo que sí ¿Qué diablos Hacen los destruyentes Aquí? Hacenlo de miscone Y se rompen su cabeza Y se rompen su cabeza Eh Quizás Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves esto? ¿Ves este jefe de guerra? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Crees que pueden salir Con esta mierda? ¿Ese tío malo Tocos Vamos a volver ¿Verdad, Cleon? Relácta ¿Qué quieres hacer, Warchief? Ahora Vergil está Celebrando Lo que cree Es una victoria No nos espera Si, porque así Son las pelas antes Le dibujaron Los labios Muy raros, ¿no? I know the warriors They couldn't cut it with us So now they're going to try and take off Well, I say Let them try The destroyers made Coney Island And that's all we gotta worry about Now go get up some fucking beers And some rods up in here Vamos a celebrarlo Con putas Y todas esas cosas Yo me voy despidiendo por aquí Esperen Ahora sí Yo me voy despidiendo por aquí Nos vemos en otra oportunidad Ustedes Dejame despedir A ver a qué hora me dejan despedirme A ver a qué hora me dejan despedirme Ay Sí, ahora sí me van a dejar Bueno muchachos Nos vemos en la siguiente oportunidad Espero les haya gustado Este pequeño gameplay De Un juego ya de la Vieja vieja Playstation 2 Ya me estoy despidando Haciendo un graffiti ¿Por qué? Porque soy malote De hecho algún día Subiré del único graffiti Que hice en mi vida Porque sí Tuve mi época mala Pero bueno Nos vemos en la siguiente oportunidad Y yo me despido Bajando épicamente Adiós Ya saben qué hacer Si les gusta el video Y todas las cosas Espérense Ahora sí Adiós